La tercera edición del desafío sur del Torcal o lo que es lo mismo la tercera edición de maratón de montaña de Antequera ha comenzado a las 10 de la mañana y lo ha hecho con récord de participación. Cerca de 800 han sido los corredores que se han atrevido con una maratón que ha discurrido entre senderos, pistas forestales y tramos urbanos a lo largo de 42 kilómetros. Estamos en el centro de atletismo de Antequera, donde tras un largo recorrido de 42 kilómetros y 4 horas de duración, comienzan a llegar los primeros corredores. Estamos con Carlos Sierras, él ha quedado cuarto. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido esta maratón? Pues la verdad es que la lluvia le ha puesto un poco más de emoción al asunto, porque las piedras estaban muy resbaladizas, el terreno ha estado mucho más técnico, pero bueno, las dos ediciones anteriores han sido una edición con mucho calor y bueno, también pegaba una edición así un poco pasada por agua. ¿Cuáles han sido los tramos que más te han costado hacer? Pues sobre todo la zona con barro, había zonas de bajada con mucho barro, donde siempre te resbalas, te caes. La zona de piedra, porque la piedra resbala muchísimo en el agua, también hay varios resbalones. Sobre todo, y la zona del Cerro del Águila, que como además estaba lloviendo bastante, estaba muy embarrada, mucha niebla. Esa es la zona, ya llegando a Antequera, cada vez el tiempo iba mejor, mejor, pero por la parte de la joya, el tiempo ha estado bastante estropeado. Antes nos has comentado que no es la primera vez que participas, en las demás ocasiones que también has corrido en esa maratón, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu resultado? Pues curiosamente, por ejemplo, el año pasado quedé segundo, pero con un tiempo mucho, 11 minutos más que este año, es decir, este año he ido corriendo mucho más rápido, he quedado cuarto. Entonces, yo por mi parte estoy muy contento, porque personalmente la carrera la he hecho mejor. Lo que viene a indicar es que cada vez hay más niveles en el tema de la montaña y en esta carrera. Los cuatro primeros que hemos entrado hemos hecho mejor tiempo que el primero del año pasado. Entonces, os podéis hacer una idea de que a pesar de la lluvia, del barro, pues la gente cada vez está entrenándose más en el tema de la montaña. Bueno, habrás podido comprobar que este año la gente que ha participado dobla casi a la que participó el año pasado. ¿Te has podido dar cuenta de eso? ¿Y cómo se ha notado la gran cantidad de personas que han corrido este año en la maratón? Pues bueno, la verdad es que siempre, cada vez, y esta carrera tiende a que cada vez haya más gente, porque de hecho un mes y medio por ahí se acabaron las inscripciones. Ya es una carrera que los antequeranos la tenemos puesta en nuestro calendario, una carrera que empezamos a entrenarla ya desde después de las navidades, desde enero, de mucha gente corriendo, andando, la posibilidad de que se pueda hacer andando. Le abre un abanico de posibilidades a mucha gente y entonces esta es una carrera que seguirá creciendo, creciendo, pues hasta que medio ambiente lo permita, porque como este es un tema restringido por tema de medio ambiente, pues mientras vayan ampliando, pues seguirá creciendo seguramente. Pues lo último, ¿cómo ha sido la carrera en general? En el sentido de, ¿has terminado muy agotado o has terminado bien dentro de lo que cabe? No, la verdad es que he terminado muscularmente mejor que el año pasado, porque lo bueno que sí que tiene la lluvia y un día más fresquito es que no te agotas tanto, te deshidratas menos, muscularmente te agotas menos, entonces en ese sentido sí que hemos salido ganando con la lluvia. Y yo, hombre, me queda un poco el sabor amargo de haber quedado cuarto y no haber entrado entre los tres primeros, pero me queda la felicidad pues de haber hecho mejor tiempo y haber disfrutado como siempre de esta carrera. Pues muchas gracias y enhorabuena por tu resultado. Vale, nada, a vosotros.